Este es el grande circo Y ella es mi ayudante Clara Y ahora, empiezas al circo ¡Sostené la soga! ¡No! ¡Uff! ¡No, wey! ¡Rápido, quedate quieta! ¡Shh! ¡Estos son los payasos! ¡Es la mini premia! ¡Sostené! ¡No! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡No, no terminó! ¡Pero qué buen circo! ¡Qué circo fantaculado! ¡La tensión que hay con el árbol! ¡Ey, Jorge! ¿Vos te sentás ahí? ¿Al lado de eso? Si esta es la primera fila, ¿la rechazás? ¡Ahí está! ¡Bravo! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡No lo puedo creer! ¡Qué bueno! ¡Pero qué sublime! ¡Espectacular! Apoteótico ¡Ah! 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 ¡Más payasos! ¡Más tesión hermanos! ¡Hay otra prueba y todo! ¡Sí! ¡No, no va a haber otra! ¡Ah! ¿Y las gemelas? ¿La prueba de las... ¿Las gemelas Majul? ¿Las siamesas? ¿Las siamesas? ¡Majul! ¡Las siamesas Majul! ¡Las siamesas Majul! ¡Las cortas y cortas con la mitad! ¡Viste! ¡Dale! ¡Se rechazó un rápido! ¡Lara! ¡Ayudá! ¿No? ¿Sabés lo que tenés que hacer? ¡Uma! ¡Ponerte una pierna tuya! Por el pantalón de esa con la otra pierna de esa con la otra pierna de esa. ¡Las siamesas! ¡Las siamesas! ¡Mirá qué prueba! ¡Por favor! ¡Mirá cómo va la prueba barredora! ¡Por favor! ¡Devuelvan la guita! ¡Nos! ¡Nos pagaste! ¡Nos! ¡Es amadera! ¡Para el otro lado! ¡No! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Para el otro lado! ¡Primero tenemos que enrollarla! ¡Es lo mismo! ¿Estás preparada? ¡Para! 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 ¿Preparada? ¡Sí! ¡Para soltamos! ¡Listo! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Guarda que viene el látigo! ¡Jueguen al relojito, chicas! ¡Dale! ¡No! ¡Pero qué bueno! ¡Por favor! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué bueno! ¡Cuánta arena! ¡Hay más pruebas! ¡Sí! ¡Oh! ¡Wow! ¡Pero qué bueno! ¡Buenas! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eso no fue! ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Y ahora? ¿Cómo se llama la siguiente prueba? ¡Mate al público que no la van a poder ver si no! ¡Ah! ¡Las siamesas majol! ¡En una hamaca! ¡Eh! ¿Tanto secreto? ¡Dale! ¡Dale! ¡Mala educación! ¡Dale! ¡Epa! ¡Esperá! ¡Pará! 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 ¡No puedo! ¡Otro está bien! ¡No! ¡Enrollado! ¡Guarda la panza! ¡Dame! ¡Yo te lo enrollo! ¡Oh! ¡Hay un detalle! ¡Ahí está! ¡A la asistente! ¡Es que no me llaman! ¡Ah! ¡Claro! ¡Es verdad! ¡Sos como la secretaria de galería! ¡Susana! ¡No! ¡Más! 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 ¡No! ¡Más! 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 ¡No! ¡Para esta aquí! Pero que notable! ¡Qué notable! ¡Se encajo! ¡Se encajo! ¡Se encajo! ¡Este, pero para! ¡Las siahmesas! ¡Correte bien de costado! ¡Uy, uy, uy, uya! ¡Las siahmesas! ¡No, no! ¡Mejor no! No Elena, la cola ahí, date vuelta, uy no, wow, el cajón, el cajón, el cajón, el cajón, el cajón, el cajón, ay cierto, oh que artista, que producción, para el otro lado, Lara para el otro lado, ahora vuelve, ahora vuelve, los dedos, que poca producción, los acróbatos, los acróbatos orientales, bravo, 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 del pelo, muy bien, saluden, 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 Sanca y Getano, Sanca y Getano, bueno pero cada prueba tiene que saludar, está muy bien, ay papá vos tenés que manejar, que sabes para donde firma, agarrala, ayúdante sostiene, menos mal, que haríamos sin ella, Claro, Tarararam, No lo intenten en sus casas, niños. Esto solo es... Soy el único que aplaude. No te tires un pedo ahí porque se pudre la momia. ¡Bien, bien! ¡Bravo! ¡Bravo! A limpiar. A limpiar. Ahí está. A ver cómo va el final este. Cuidado, hay una víbora. ¡Bravo, bravo! ¡Por favor! ¡Bravo! ¡Bravo! Un saludo a las tres. Un saludo a las tres. Un saludo a las tres.